Ahí viene Toluca, América, para mí esa es la llave más atractiva, más llamativa por los equipos, por cómo llegan, porque América como llegue, porque acaba de pasar el 4-0, no creo que se vuelva a poner en Toluca, en cierto, en América. Ok, ok, me encanta que ahora estás, te conocí como jugador y ahora ya estás ahí, llevas América, y Monterrey, dos equipos que digo yo que no es lo mismo que otros equipos, están obligados a salir a ganar, a proponer, a estar en una liguilla y a buscar un campeonato, que no es lo mismo que dirigió otros equipos. Te pregunto a vos, que lo habrás estudiado, y llegó atrás de ustedes, Jardiné, ¿qué variante le ves a ese equipo? No vayamos, yo lo respeto por la calidad de jugadores que tiene, debe ser quizá uno de los mejores planteles, si no es el mejor, pero variante. A mí me gusta, ya que vos ahora estás como técnico, me tenés que contestar, bueno, tiene esta variante y puede hacer una variante a lo que pasó, en lo que dijiste recién, en lo que le pasó el 4-0. ¿A dónde querés, no voy al pizarrón, pero, por ejemplo, si sabe contrarrestar cuando un equipo te sabe salir con un protagonismo? ¿Toluca sabe salir con un protagonismo? Para mí, la variante que pueda tener es jugar más con la gente de afuera, creo que entre las equivocaciones que tuvo, o no equivocaciones, más bien, no tuvo el equipo real con el que estaba jugando, que jugó Néstor, y Toluca encontró muy bien cómo hacerle daño, que se botaba a Paulinho, la dejaba, se apoyaba, y la gente, tanto Canelo y Vega, ganaban en velocidad. Yo creo que América, como tú dices, es el mejor plantel, no ha tenido tantas variantes, más bien, para mí, se ha debilitado América, porque ha tenido roces con jugadores importantes, no ha estado metiendo a Diego, se encontró con Aguirre y cambió de sistema para jugar con 2-9, cosa que no venía haciendo en torneos anteriores, donde fue bicampeón, pero yo creo que no va a cometer los mismos errores en querer achicar la cancha. Valdez está lesionado, ¿eh? No, Valdez está entrado de cambio en los partidos. Valdez está lesionado ahora. Ah, ahora está lesionado. Sí, pero tuve un problema ahí, de que un día que lo sacó. Un día que lo sacó, tuvo ese roce. Sí, tuvo ese roce. Yo creo que América va a ser más precavido, va a cederle más la iniciativa. ¿Aún con la necesidad que tiene de ganar el global? Yo creo que sí, yo creo que no le va a salir a competir, porque Toluca es de esos equipos que parecían raros. Perdió en Torreón, contra un equipo que no le había ganado a nadie, y después le ganaba equipos y les hacía partidos a Cruz Azul, a América. Entonces yo creo que va a prender América y para mí, Yardinet va a cederle más la iniciativa y lo va a intentar contragolpear. Esa es mi manera del análisis que puedo hacer en lo que vi del partido pasado, porque le quiso jugar al 2x2. Toluca tiene buenos jugadores, pasan por buen momento, Vega, Canelo y Paulinho. Entonces creo que eso es lo que va a tener que cuidar, América. ¿Vos hablás con Ortiz? Sí. Mucho. Claro. Son amigos ya de Santos cuando eran jugadores. Compañeros de pieza. ¿Y ustedes proponen darle la iniciativa al rival y defender? Ah, por momentos sí. Dios santo. Pues por momentos no puedes ir a querer a presionar todo el partido. No, lo que yo... Tienes que encontrar un equilibrio donde estés compacto a tu equipo y América en los campeones había logrado eso. Regresaban todos y se paraban atrás de la pelota. Gran esfuerzo de Henry. Pero si vos me regalás la salida y yo te salgo con un central, y me extraña que vos digas eso. Vos me regalabas la salida con Rafa Marquez y yo qué lograba, o el mano a mano o los cambios de frente. Ah, claro. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué de bueno es eso? Pero yo lo que digo, hablaste de la calidad. Dime qué jugador de Toluca va a ser lo que hacía Rafa. El central. O de América. Está preguntado de América. Sí, está preguntado de América. No, no, no. Él siendo Toluca. Toluca, si América me regala la salida. O sea, si viene un central, ¿qué central te saca la pelota? Bueno, los que salen ahí... No esperas mejor que le agarre un central, porque Toluca no tiene los centrales que te dan esa salida. No es el Cruz Azul. No, no, no. No es Piovio, no es Dita, que te dan esa salida. O Romo, que juega de cinco, o se puede meter con su decisión. ¿Cómo se llama el central zurdo por izquierda de Toluca? ¿Piovio. ¿Pereira? No, de Toluca. Uno es Pereira, ¿no? Sí, uno es Pereira. Pereira García. Entonces, Pereira. A mí Pereira me gusta, que es el zurdo, ¿no? No, mira. Mira, lo dejo, que tiene su idea y ya ahora ya es técnico. No, pero siempre se aprende tú que... No, no, es que más allá de que sí hay diferencia, que bien decís vos, un Rafa Marque. Tuve la suerte de conocer a Eson Álvarez cuando se lesionó golf y empezó Eson a darme la salida. Pero vamos a ponerle, no sé, Coca. Pura marca. Estamos de acuerdo, pie redondo. ¿Tú qué harías? Yo hubiese dejado que se la dieran a Coca para que me atacaran. Salgo con Coca. Llego a la mitad de la cancha. A alguno le va a tener que salir. Te genero el dos contra uno. Está bien. Yo digo que sí lo puedo hacer. Yo no creo que no, pero no creo que tengas la misma claridad. No, claridad no. Puede ser que claridad no, pero... Si tú me decías que yo me metiera a sacar la pelota cuando teníamos a esos centrales. No, no, no. Tenían los pies redondos. No. El único que arriesgaba era Lavallén. Pero porque no sabía si le iba a pegar de zurdo o de derecha. No, Lavallén era más de libero, acuérdate. No, sí, Lavallén, pero era arriesgado. No, hubo un momento que sí, que jugaba Salazar de libero. El pollo era el que se metía. Pero acordate que Salazar era cinco. Yo lo hice libero. Exacto. Era un cinco que yo, un poco lento, para mí no me gustaba. Y le dije, vení. Pero inteligente con la pelota. Y leía muy bien. Leía el juego. Entonces, metete acá adentro y me salí jugando de acá atrás. Bueno, yo no comparto de regalarle a nadie una salida. No va. En mis años como técnico yo creo que puedo explicarte que no... Hay una calle que no me interesa. Entonces, tengo un pressing para hacer sobre donde vos salís, una calle. No me interesa marcarte acá, acá, cosa que yo veo que no lo hacen. Yo creo que a donde tú vas, Ricardo, por lo que más o menos estoy entendiéndote, es que ante la salida de la línea de tres de Cruz Azul... No, sí. ...lo apriete con dos el América y regale la calle. Lo que explicabas en el pizarrón, ¿no? No, pero Toluca no sale con los tres. Sí, se mete... A menos que se meta. De Baeza, cuando se mete Baeza. Se meta Baeza o se tira a la derecha. Lo hizo. Y más si juega con dos, nueve. Tengo 70 metros con tres contra dos. Lo que él dice, sí, te encontrás alguna vez que salgo mejor por derecha, por izquierda. Es decir, nosotros salíamos más por derecha porque tengo un Rafa Marque, como lo está explicando del Atlas, pero en algunos lados, por ejemplo, en Jaguare, tenía a Isobral, el argentino que venía de Rusia. Entonces no salía por derecha, salía por izquierda. Si tú fueras a América, ¿qué le harías a Toluca? Es que yo no le veo, veo el hombre a hombre en todos sus equipos, en el mismo equipo de él. Veo que como que hoy es el volante este y este volante van contra los laterales. Este con tensión va contra Fidalgo y este va contra Jonathan, ¿me entiendes? Yo lo que no veo, que me extraña de él, lo que hacíamos nosotros. A ver, Cepeda, ¿cuándo era ocho? Ocho, ocho, que baje como Torres. Jamás. Entonces, Cepeda muchas veces era el tercer delantero y recorríamos con Torres y él. Y lo hice, calcado lo hice en Toluca. Israel López venía acá, Chiqui venía acá. ¿Por qué? Porque Cine algunas veces no es ocho. A ver, juega ahí, pero es mucho más para el 5-2-3. ¿Me entiendes? Esas variantes yo veo que no. No lo veo. Veo, si le tengo que preguntar, a ver, ¿qué diferencia hubo como separó Ortiz en América a Monterrey? Ninguna. Ninguna. 4-2-3-1. Qué bueno que lo tengo él acá. ¿Y América contra Toluca va a jugar 4-4-2? A eso voy, que alguna vez yo puedo jugar de igual a igual. Bueno, Monterrey puede decir. ¿Tú ves a América jugar con línea de 3? No. Bueno, en cierta manera, si pone a Ríos. Pero todavía jugó con 5. Sí, sí, ya jugó. Sí, ya jugó. Sí, por eso. Pero contra Toluca, por eso mi pregunta es, en el Azteca, contra Toluca, lo ves, bueno, en el Azteca no está, en el azul, irá a jugar así, con línea de 3. O sea, ¿tu variante sería jugar con un 3? Contrarrestarle a él su parado. Ok. Sería 5-3-2. No, hay veces que puedo jugar con línea de 4 como juega el jardiné. Pero, a ver, hay equipos que a mí me dejaron historia. Por ejemplo, Barcelona me dejó historia en qué sentido. Que no salió con una línea de 4 como hacen todos. Los centrales abren y van los dos laterales acá. Y entonces yo te digo, Barcelona, ¿por qué todos hablábamos del Barcelona? Venía Vidal acá, no allá, acá, Puyol, Piqué. Y Alves ya, te suelto, te salgo por un lado. ¿Para qué? Para que vos empieces a hacer un recorrido y sorprendas por el otro lado. No le veo esas cosas. Entonces, lo que yo veo que tiene más variante, en cierta manera, Paiva, ¿no se llama? Sí, Paiva. Tiene más variante. Los de Vega y Angulo, ¿no? Ahí viene otra cosa. Los dos nueve de él, yo te puedo apretar. ¿Por qué? Porque a 60 metros no me interesa el mano a mano. Los dos nueve de? Los dos, para mí va a jugar Aguirre y Henry. Sí. Ah, ¿sí? Ahí nos comunican la gente que está con nosotros trabajando muy bien. Le agradezco que dice que Henry está en duda. Está en duda. Entonces, Valdez está descartado. Henry y Valdez están en duda por la idea. No, Valdez seguro. Sí, Valdez seguro, sí. Sí. Bueno, ahí le dice. Bueno, yo lo veo mejor a Toluca. ¿Ves mejor a América que a Toluca? No. Yo veo mejor a Toluca que a América. Ah, no, yo también. Para mí ha sido más regular y ha mantenido más su forma de guardar. Bueno, acá tenemos a alguien que decían recién que no, que América supera a Toluca. Ah, que supera. Ah, sí, pero porque hablan como aficionados. Y como hoy... Aficionados quieren ver ganar a su equipo, pero si entras en lo que jugó América durante el torneo, a lo que viene Toluca siendo más regular... Si es así, avanza Toluca. No, 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 no se equivoca. No, no, no. Ya no, ya no. Puedo corregir lo que están diciendo. A ver. América sufrió muchas lesiones. Ah, sí. No, no, no. En el campeonato de regular... Pero al final de eso te da un análisis del torneo. No, no, no. Pero es la mejor plantilla. Sí, a mí me gusta. Y no, a todo mundo nos gusta porque sale Rodrigo Aguirre y entra Diego Valdés. Y sale el chicote y entra Borja. Borja. Tienes a Sendejas o si no de lateral este juega... No, ahora juega Cervantes y sale Jonathan. Entonces sale Cervantes y va Jonathan. No, juega el holandés, que no sé bien el nombre. El sirri... El drízo, ¿no? El holandés, el zurdo. El holandés, que tiene un nombre dificilísimo. Y el rosson. El rosson, no. También tiene a ese. No, no. Es decir, tiene todo. Claro. Lo que yo veo de que... Lo que tú buscas es cómo contrarrestas. Jugar, jugar. Carlos, ya van a pensar cómo puedo contrarrestar a que alguien juegue siempre igual. En esa serie yo veo un equipo mejor trabajado tácticamente que es el Toluca. Por ejemplo, lo que ya pone a Fidalgo por afuera. Sí, afuera. De volante por derecha. Con Jornal. Con Jornal. Sí. Entonces, esa es la duda que me da. Por eso. Ojo que lo tengo que respetar porque tiene dos campeonatos. Claro, pero yo lo que creo es que está mejor Toluca y mejor trabajado. Y que América le va a competir con la camiseta y con la calidad de jugadores que tiene. ¿Qué se puede competir? Porque ya se puede. Cierra en una cancha muy difícil. Sí. Pero América es un equipo, sabemos que está hecho para esas cosas. Yo entiendo que debe haber muchos fanáticos de la América, muchos aficionados. A ver, si alguien estaba, y no lo van a decir públicamente, nadie lo va a decir, pero si alguien estaba deseando que en el play-in América no superase a Xolos en ese partido, era Toluca. Porque Toluca, después de tener un... Como te pasó a ti algún día, que te tocó Brasil. Haciendo un buen fase de grupos, ¿lo has contado? Fase de grupos, no. Salí primero. Bueno, y te toca Brasil. Toluca. Toluca hace un gran campeonato. Es segundo y toma, te toca América. Bueno, es una liguilla. No, sí, pero prefieres que te toque. Si no te toca ahora, te toca el juez. Pero no me digas que prefieres que te toque otro en cuartos de final, Ricardo. No, sí. Pero no me digas que prefieres que te toque a San Luis o no es. Claro, te toca América. Pero Monterrey y Puma no está fácil. No, no, ninguna está fácil. No está fácil. Ninguna fácil es... Ah, no, ninguna es fácil. Pero... Pero si te tienes que sacar a alguien, no te quieres enfrentar a la América. O sea, tú de verdad no crees que Toluca estaba... Que me toque Xolos, que Xolos le gana la... Ah, bueno, sí. No te quieres enfrentar a la América, esa es la realidad. Porque América al final está hecho para este tipo de... Claro, está hecho para esos escenarios. Para esos escenarios. Por eso va a estar equilibrado. Yo creo que está al parejo. Ah, no, sí. ¿Para ti quién avanza? Para mí me gusta Toluca. Ok. Yo... Tú. También creo que gana Toluca porque cerrar en Toluca es una cancha también. Y ahí me voy a ir a la contra. Yo creo que avanza América. Está bien. Porque es una de la pareja, los arrojados partidos. Es cierto, no es fácil cerrar en Toluca, pero América te juega bien, es decir, te puede jugar bien en cualquier campo de la América. Y te puede sacar cualquier partido. Tío. Tío. Gracias por ver el video.